¡Ahora sí! Como socia del señor Altamirano, decidí que hiciéramos algunos cambios para mejorar el rendimiento del negocio. Hizo que despidieran a Lorenzo porque usted nos odia. Por favor, no acostumbro mezclar negocios con placer. Lo del despido fue una cuestión netamente empresarial. ¿Verdad, Héctor? Sí. ¿Ustedes dos? ¡Ustedes dos son muy malos! No generalices. ¡Por Dios, Héctor! ¡Apóyame! Lo último que podemos hacer es desunirnos en este momento. Señor Héctor, ¿cómo se puede dejar manipular por esta señora? Aquí no ha habido ninguna manipulación. Ha sido una cuestión de negocios que poco a poco irá convirtiéndose en algo más serio. En sentido empresarial, por supuesto. Lo único que quiere es estar al lado del señor Héctor porque se muere por él. ¿Qué pasa? ¿Qué no avanza? ¿Qué pasa, pues? ¡Ay, Giovanni! ¿Qué fue de esa chica pelirroja con la que salías? Claudia. Ya no estoy con ella hace como un año. Ahora está con Guadalupe. ¿Y qué tal te va? Bien. No me puedo quejar. A pesar de estar con ella hace poco tiempo, nos llevamos muy bien. Eso es lo importante. Además, ¿sabe una cosa? Esta es una chica diferente. No sé, tiene algo. Es interesante, inteligente, madura. Me alegra oírte decir eso. Tal vez hayas encontrado el amor de tu vida. Por favor, papá. Uno no encuentra el amor de su vida en dos días. Por favor. ¿Y tú, Jimena? ¿Crees que Ernesto sea el amor de tu vida? A veces el amor está mucho más cerca de lo que te imaginas, pero... lamentablemente no te das cuenta. ¡Por fin! ¿Se siente bien? ¿Cómo quieres que me sienta? Me siento desnuda. No, no, no. Eso no, por favor. No, no, no. Deberías lavarte primero la boca mil veces para poder hablar de mis sentimientos. Lo que yo sienta o deje de sentir por el señor Altamirano es solo de mi incumbencia. Lo siento. Es que estaba muy molesta por lo de Lorenzo. Y cuando tengo mucha rabia me vuelvo bruta, 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 bruta. Además, señora Inés, debería de conseguirse un novio de su edad. El señor Héctor parece su hijo. ¿Qué estás diciendo vieja? Yo te... 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 No, no, no. ¿La mataste? ¡Mataste a mi socia! ¡Qué día, ¿no? Hasta mañana. Hasta mañana. ¡Mónica! ¿Qué le pasa a la bruja? ¿Qué le pasa a la Miss Viviana? No sé. Yo creo que no tiene nada. Hoy en clase estuve muy rara. Nos dejó una tarea difícil. Yo creo que es por mi tío Carlos. ¿Ah, sí? ¿Y por qué dices que es por tu tío Carlos? Porque yo sé que la... Que la Miss... Está enamorada de mi tío Carlos. Ay, pobrecita, ¿no? Yo sé que mi tío Carlos nunca... Nunca... Se va a fijar en ella. Y yo sé que ella no está así por el tío Carlos. ¡Majal! ¡Bibi! ¡Ay, no sabe lo linda que está quedando en la cafetería! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Hola! ¡Hola! Así que ahora eres porrista. Se presentó la oportunidad y... La aproveché. ¡Qué bien! Yo siempre aprovecho las oportunidades que se me presentan. Sí, ya me di cuenta. Yo de fútbol no sé mucho, pero... Ahora, después del entrenamiento... Me gusta más. Y dime, este... ¿Desde cuándo eres amiga de Ferela? Bastante tiempo la conozco a la loca esa. ¿Ah, sí? Sí. Sí, pero... Tiene sus cosas buenas, ¿ah? Dentro de todo, buena gente. Ah, ya. Lo malo es que no tiene suerte con los hombres. Bueno, pero ya es hora de que cambie su suerte. Sí, es hora. ¡No salimos! ¡Señor Zapata! ¡Señor Zapata, por favor, ayúdame, por favor! ¡Eh, qué pasa, qué pasa! ¡Eh, un momentito! ¡Ustedes no viven aquí! ¡Eh, afuera, afuera! ¿Qué pasa, papá? ¿No vas a privar de contemplar tremenda hermosura? A ver. Una amiga mía me dijo... ¿Qué? ...que las chicas que se pintaban el pelo... ¿Qué? ...se quemaban neuronas. ¡Ay, Ferela! Eh, dime... ...tú eres su ama o algo así, ¿no? No. No, soy su profesora y su amiga. ¿Profesora? Sí. Pues si lo eres, deberías aprovechar para enseñarle un poco de educación a esta mocosa. No respetan a sus mayores. ¡Es una atrevida! ¡Ay, sobre todos tan mayores! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Pero que me llame a ti! ¡Ya! ¡Shh! ¿Qué hiciste? Yo solo le dije que... ¡Vieja! Le dijiste que podía ser mi madre. ¡Eso la fulminó! ¡Ay! Yo me tengo que ir. ¡No, no, no! ¡Tú no te vas! ¡Tú respondes por tus actos! ¿Va a llamar a la ambulancia? No. Voy a llamar a la policía. ¡Ay, Héctor! ¡Ay! ¡Mire! Su novia aún sigue viva. ¡Yo me voy! ¿Qué haces de mi casa? ¡Ya me iba! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Papá! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¿No me parece que utilices la sala para tus encuentros amorosos? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Dios mío! ¡Fiorilita, no es lo que tú crees! ¡Qué horror! ¿Qué pasa? Si se muere, no es mi culpa. ¡No es mi culpa! ¡Ay! Esta chica sí que es bien rara. ¡Peor es su esposo! ¿Y tú cómo sabes? ¡Ay!